¿Usted cree que el presidente de la Generalitat coge el teléfono y le dice a uno lo que tiene que hacer y al otro lo que tiene que dejar de hacer? Hombre, seamos serios, seamos serios, por favor, so pena que ustedes lo hagan. El que ganaba en el coche, pegó en la volteta, era vosté. El que ganaba en el coche, pegó en la volteta, ¿a dónde? ¿En la Fórmula 1 de Aysina? No, yo nunca subí en el coche de la Fórmula 1 dando la volteta al circuito de Fórmula 1. No. ¿Un coche? No. Eh, no era un Porsche, era un Ferrari y era en el circuito de Chester. ¿Consideraba en vostés Fira Valencia una par mes del Partido Popular? Porque el no pagar una factura... Eso no forma parte de nuestra cultura, ¿no? En su cultura sí, porque ustedes no quieren ni lo acaparan todo. La cultura de la izquierda, que es sectaria, sí que lo acapara todo, pero el centro-derecha de esas cosas no las cosas. Hombre, yo sectaris, neco necus juansi no están en la izquierda, los colegumes en la derecha, pero bueno... Todos están en la izquierda, siempre. Si usted es sectario, a la izquierda. Si usted es liberal, al centro-derecha. Yo, a mis compañeros de comité ejecutivo les dije, hoy podemos empezar a ganar las elecciones, como fue además así, siguientes. Y es necesario ganar cuanto antes porque Zapatero nos destruye el país. Y es fundamental que... Bueno, eso no es su opinión. Sí, lo destruyó, de hecho. No. Eso es un dato objetivo. Le puedo asegurar que para mí, el Congreso Nacional del Partido, no sé ni quién lo hacía, ni quién lo organizaba, para mí era una actividad puramente política de proyección del partido a nivel autonómico y de proyección de la Comunidad Valenciana y que saliese políticamente lo mejor posible. Y salió bien. Y de ese Congreso luego, pues, tuvimos la oportunidad los españoles de cambiar de gobierno unos años después y acabar con la etapa trágica de Zapatero al frente del gobierno de España. Y ya está. Bueno, una otra vega. Bueno, etapa de progreso social a montón. De catástrofe absoluta. De catástrofe. Recortes de pensiones. Si tiene que parar de catástrofe... Recortes sociales. El mayor recorte social. De catástrofe yo que una gran catástrofe del Partido Popular se le ocurre. Lo mismo que Ortega en Nicaragua. Lo mismo hizo Zapatero en Valencia, en España. Le voy a decir una cosa que usted es de compromiso. Mire, usted no sé si estaba por aquí. Esta señora se puso esta camiseta cuando yo estaba firmando en Boston una salida de la Volvo San Race que esta señora de la camiseta, luego cuando la salida de la Volvo San Race se puso los tacones para ir a la Volvo San Race. Lo digo porque a veces cuando hablamos de este tipo de cosas sería muy bueno que ustedes fuesen conscientes que cuando se va con la camiseta, cuando... Sí, claro que vengo preparado, claro. Porque esto, a mí, como se pueden imaginar ustedes, cuando decía, se busca, menos mal que pone vivo. Porque podría no haber puesto vivo, menos mal que decía vivo. Sí, ya, ya. Pero esta señora de la camiseta... No, por favor, no interrumpamos al señor Camps porque esto se puede hacer eterno. Vamos a dejar... Luego se puso los tacones para aquello que dijo que yo había huido de mis responsabilidades en esta administración. ¿Entienden? Fíjense ustedes si cambia la música de estar en la oposición a estar en el gobierno. Y me parece fenomenal que haya ido todo el gobierno desde... Todo esto es el botánico, ¿no? Me parece fenomenal que todo el botánico se haya puesto delante de Maffre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!